El italiano, 180, prepista 1. Ahí por su casa había una familia, ahorita ya también, mira que... Pero tiene su voz y son muy sonidos, cuando acabas de ir a la casa, ¿no? No, de menos se va a la casa, pero la camina se va a la casa. No, no, no. También está bien, como podemos ir a la casa. No, no, no.